Cuando de noche regreso a casa, ni siquiera tengo ganas de hablar. Tú no me miras con aquella ternura, como si fuera un niño que frustrado regresa. Si yo sé que esta no es la vida que un día soñé para los dos. Verás, verás, verás que cambiará. Tal vez no será mañana, pero un buen día cambiará. Verás, verás, no estoy acabado ya. No sé decirte cómo y cuándo, pero verás que cambiará. Preferiría saber que estás llorando y me reprochas haberte fallado. Y no verte así, siempre dulce. Y aceptarás de mí todo lo que te doy. Me desespera tu forma de pensar, que yo no sé darte más. Verás, 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 verás que cambiará. Tal vez no será mañana, tal vez no será mañana, pero un buen día cambiará. Verás, 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 verás que no, no estoy acabado ya. No sé decirte cómo y cuándo, pero un buen día cambiará. logarithmo de primera vez más. Lo anciano. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos... Vamos, vamos.